Angie no aguanta más, Angie no aguanta más, no soporta más Angie. José Luis, por favor, baja esto. Nera, tranquilita, Nera. Matías, yo no tengo miedo porque me da miedo las alturas, yo tengo miedo porque yo sufrió un accidente haciendo Puente. Yo sé, Negrita. No es un miedo normal, no es un miedo porque yo sufrió un accidente. ¿Pueden bajar esto, por favor? Negrita. ¿Pueden bajarlo, por favor? Estoy hablando en serio. Yo sé, Nera, vamos a ver si la producción decide bajarlo. José Luis, por favor. Igual, ojo, que tendría que descolgarse, ¿no? No, no puedo, es una sensación del abismo. Ya, tranquila, Nera. No, por favor, de verdad. Lo van a bajar, Nera, tranquila, lo van a bajar. Tranquila, lo van a bajar. Escucha, Angie y Alejandra. Ha hecho una petición a ella. Pero se mantienen firmes. Lo están bajando, dígame, por favor. Sí, están bajándola, tranquila las dos. Están bajándola, tranquilas. Ay. Hasta ahí no más, chicas. Hasta ahí no más, grúa. No. Ya, chicas. No, es por seguridad que no la podemos bajar más, chicas. No pueden, ellos no van a poder cobrar, obviamente, y la cuerda se va a quedar floja. Y si ustedes se caen, ahí sí nos van a poder aguantar. Por eso es que no se puede bajar la estructura. Lo que sí vamos a hacer, chicas, es que vamos a templar la cuerda totalmente para que ustedes se sientan seguras. Por favor. Para que no sientan la caída. Chicos, temblemos bien la cuerda, por favor. ¿Ok? No la siento templada. Tranquila, tranquila, las dos. Por favor. ¿Qué? Por favor. Angie, tranquila, tranquila. Ay, quiero bajar. Te van a bajar, Nera. Ya está templada la tuya, Nera, tranquila. Ya te puedes soltar, Angie, tranquila. No vas a caer, Nera. No hay vacío, no hay vacío, Nera. Angie, suéltate, tranquilita. Angie, suéltate, suéltate. Por favor, que no me suelten, por favor. No te van a soltar. Es Alejandra la que ahora está hablando también. Sí. Bueno, vamos, Negrita, suéltate. Suéltate para que te puedan sostener. No hay vacío, Nera. Angie, si lo haces de a poquitos, ellos van a sentir y te van a poder aguantar inmediatamente. Suéltate de a poquitos, Negrita. No hay vacío, Nera. Suéltate, tranquila. Angie, mírame, Angie. Suéltate de a poquitos. Suéltate un bracito a otro y te dejas caer despacito. O primero las piernas, Negrita. Primero las piernas, tranquila. Si quieres chorreate hasta abajo de la estructura, ahí está. Claro, chorreate más, chorreate más. Chorreate un poquito más. Ya estás, Negrita, tranquila, Negra. Ya, ya, suéltate, Angie, suéltate. Ya estás, Negra. Tú ya estás, tú ya estás. Ya ves, mira, siete, ya te aguantaron. No te estás agarrando de nada, ves. Ya, suéltate, suéltate. Ya estás, Negra, ya estás, te prometo. Ya estás, mira, suéltate. Suéltate los brazos, Negra. Ya, 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 ya. Ya estás, ya está, ya está. No te agarres de ahí, Negra, no te agarres de ahí. Bájenla, chicos, bájenla. Ya estás, Negra. Despacio, despacio, despacio. Despacito, chicos, despacito. Tranquila, Negra, tranquila. Ya estás, Negra, ya estás. Pero hay que subir, pero hay que subir. Tranquila, Ale, tranquila. Ahí estamos, acá estamos, Negra, tranquila. Ya estás abajo, Negra, ya estás abajo. Tranquila, tranquila. Yo no voy a poder bajar. Ya, Ale, Ale, ahora te toca a ti soltar este Ale. No. Ale, Alejandra, suéltate de a poquitos. No puedo. Te van a aguantar, Ale, ellos a ti, no te preocupes. Igual que Angie. Igual que Angie, Ale, Alejandra. Ale, tienes que soltarte, soltar las piernas para que ellos empiecen a sentir tu peso. Por favor, cójame. Por favor, no me suelte. Ya, ya va, por favor. No puedo, Dios mío, ¿para qué subir? ¿Para qué subir? Ya, ya va, no me suelte, por favor. Ya va, no me suelte, por favor. Ya va, ya va, ya va. Ya, ya, ya. Ale, suéltate, suéltate, ya está en Agra. Ay, 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 ya. Ya, 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 suavecito, suéltate. Bájame un poquito, por favor. Ale, ya no estás sostenida por tu propio, por ti misma, vamos. Suéltate. A ver, por favor. No, no, no. Ay, 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 ay. Ya está, Ale, ya está. Igual para las dos, felicitaciones porque... No, la verdad que sí. Superaron el mío, tanto Angie como... Alejandra. Alejandra decidieron subir. Negrita, de verdad que sé que ha sido complicadísimo y creo que tanto Piero como yo estuvimos de acuerdo que la tenían que bajar automáticamente porque ya la cosa pasó todo, ¿no? Yo la verdad intento, pero me cuesta muchísimo. Hace muchos años subí un accidente y hace que la tengan miedo a las alturas. De verdad, discúlpame, pero lo intenté. Igual, felicitaciones, Negrita. Bueno, igual... Lo máximo. Igual para...